El inventor del baloncesto se inspiró en un juego de su infancia denominado el pato, sobre una roca que consistía en intentar alcanzar un objeto colocado sobre una roca lanzándole una piedra. James pidió al encargado del colegio unas cajas de 50 centímetros de longitud, pero lo único que le consiguió fue una canasta de melocotones que mandó al colgar en la barandilla de la galería superior que rodeaba el gimnasio, a una altura determinada. Continuamos con el programa, continuamos con Variedad TV en los Deportes, entramos ahora en ruedas, señores, cuantos comentarios y al final vamos a tener una entrevista también bien interesante. Los impuestos de ventas en vehículos nuevos están maltratando precisamente a los concesionarios, a los dealers. Aquí estamos con un serio problema, especialmente por todos estos impuestos, porque la gente dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Me pueden dejar la fotografía que pusieron? No importa. Porque la gente está diciendo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando con estos vehículos y tan caros? ¿Qué resulta que si es el dólar? Pero son los impuestos. Y estos impuestos no solamente se quedan en la República Dominicana. Ahora mismo en Argentina acaban de ponerle más impuestos, no solo a los de alta gama, como la jipeta, los Mercedes, los carros deportivos, sino al 70% de los automóviles le están poniendo un impuesto de un 30% por encima del precio que tenía y de los impuestos que tenía, el 30%. Toda la Argentina está diciendo, bueno, ¿y qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y entonces los concesionarios, los dealers, son los que tienen la dura carga, precisamente por la gran cantidad de impuestos que hace la gente. Bueno, yo no voy a comprar un nuevo, compro un usado. Eso está sucediendo no solamente en la República, sino también en Argentina como en otros países. Y yo quiero hoy hablar un poquito de lo que son los colores de los vehículos relacionados a la personalidad del comprador. Y entonces los colores de los vehículos reflejan lo que es esa personalidad de los dueños. Autos que están pintados de colores más vivos o más visibles son de las personas que por lo general, oigan esto, son conducidos por personas que asumen más riesgos. Pero entonces, hablamos del vehículo, voy a comenzar con el vehículo blanco. Déjenme el vehículo blanco ahí, por favor. Fíjense, la gente que compra el vehículo blanco tiene una personalidad muy definida, pero además de la personalidad muy definida, son personas alegres, también indecisas. Oigan eso, indecisas, en cambio los tonos brillantes y metalizados, por lo general, son personas optimistas. Pero me voy entonces con el primer color, el azul o el negro. ¿Qué resulta con la gente que compra el color azul o negro? Refleja, especialmente, el color azul o negro, refleja todo lo que es la expectativa del comprador, además de esto, de la gran experiencia, de como que son personas muy elegantes, además de elegantes, desean inspirar respeto y también distinción. Oiga esto por el color negro, quieren la distinción, quieren el respeto, son muy decididos también. Pero en el caso de los brillantes y metálicos, por lo general, son personas optimistas. Además de esto, el color favorito mundial es el color gris plata. El gris plata, aquí le llaman el plateado, lo que delata a una persona que opta por una conducción segura y sin riesgos. Una persona mucho más segura que los demás, una persona que le gusta vestir bien, que le gusta ganar dinero y demostrar que tiene poder. Esos son los que compran los vehículos plateados, como le decimos aquí en la República Dominicana. Fíjense cómo está del adelanto, esto es otro tema. Quieren reemplazar lo que son los brazos de los limpiavidrios en la mayoría de los vehículos con el tiempo. Ahora se están inventando lo que es una solución, una solución especial para que en vez de usar el limpiavidrio y además la felpa, entonces los vehículos vienen con la idea de usar un sistema de transductor ultrasonico de alta frecuencia, similar a los usados en los aviones, para limpiar la superficie del parabrisas y que ello va a eliminar todo lo que es la necesidad del arrastre de los brazos y también suprimir el peso del motor que precisamente mueve los limpiavidrios. Fíjense cómo se llama. Ahora con una solución y además de esto, los vehículos tienen que tener esa línea aerodinámica porque con la brisa, especialmente la solución especial que le van a poner, usted le va a dar como el dispensador para echarle agua, usted le va a dar y lo que va a tener es una solución. Entonces esa solución con la brisa que le va a dar al vehículo, que le va a dar al cristal, entonces limpia totalmente el cristal sin los brazos, sin las felpas, se va a economizar usted el peso del motor que pesa un poquito, las felpas que aquí en las calles de la República Dominicana, en nuestra capital, le quitan las buenas y le ponen una vieja de las escobillas. Además de esto, va a tener mayor velocidad el vehículo por su propia línea aerodinámica. El artista Juanes ha hecho un contrato bien interesante con la marca Chrysler, esta marca de Estados Unidos especialmente para las camionetas Ram. Ahí vemos a Juanes haciendo la promoción de esta camioneta. ¿Por qué se usa? Y llamaron a Juanes para este comercial. Dicen que Juanes es una superestrella, que trabaja duro y que brinda todo en el escenario. Los anuncios nuevos de A Todo con Todo, oigan como se llame, A Todo con Todo, muestran a Juanes sobre el escenario y destacan el arduo trabajo de los miembros de su equipo técnico, luminotécnico, todo el equipo, quienes comienzan el show después de que cae el telón. Ellos dependen de la RAM 1500 para transportar el equipo pesado de una ciudad a otra. Hablamos de equipo de luz, equipo de sonido, todas las consolas, y además de esto para realizar eventos que sean del agrado de los seguidores de Juanes. Por esto, el artista colombiano es el modelo para la campaña de esta camioneta. El mundo va cambiando y yo quiero que en Cuba siga cambiando la política. Ahora en Cuba están permitiendo que si usted tiene, el cubano tiene un carro, va Juancito, va Pedro, mira yo quiero comprarte el carro, usted puede vender el carro. Antes en Cuba se necesitaba una carta de autorización, tenía que darle al gobierno. Yo voy a vender este carro a mi vecino. Primero, usted tenía que ir al gobierno, a una oficina especial, mire, denme una carta de autorización. Si el gobierno le decía, no, usted no va a vender su carro, usted no podía vender su carro. Ahora hay una gran apertura para vender los carros, para vender los motores, para vender todo lo que sea vehículo, usted lo puede vender sin ningún tipo de problema. Que siga la política, que siga el agente de Castro siendo flexibles con todo lo que es el negocio. Porque caramba, usted se imagina, para yo vender mi vehículo, déjame buscar un permiso. Si el gobierno dice que no, tengo que quedarme con el vehículo obligado. Oh, pero Dios mío, eso es atraso, modernícese un poquito más y denle apertura, por favor, al pueblo cubano. Cerramos estos comentarios con los precios de los combustibles, que hay una rebaja en el precio de las gasolinas solamente de dos pesos, hay una rebaja. Tenemos que decir que la gasolina premium ahora cuesta 247,40, la regular 232,80. Hablamos del gasoil premium, hablamos de 219,70, el regular 213, el óptimo 227,80. Quiero Sen, 194,20. Por hoy, hablamos de 144,95. GLP, 108,50. Y el gas natural, 30,50, con 50, todo lo que es el metro cúbico. Estos son los precios, solamente bajaron dos pesos la gasolina, la premium y la regular. Los demás combustibles se mantienen igualito. Hasta aquí, esta primera parte de En Ruedas, la pausa y regresamos con una buena entrevista en Ruedas con Enrique Fernández de los Concesionarios de Vehículos aquí en la República Dominicana. Volvemos. En la TV, lo que hay que ver.